La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 63 Legislatura, Eva Diego Cruz, indicó que ante la falta de trabajo de la legislatura anterior, recibieron más de 2.000 expedientes de los que no se dio avistamiento a la Auditoría Superior del Estado, generando impunidad en el mal manejo de los recursos públicos. Vimos ante la falta de trabajo de la pasada legislatura recibimos 2.800 expedientes, no todos son de auditorías. Quiero comentarte que hay algunos que todos los entes, como los municipios, las secretarías, tienen la obligación de presentar, por ejemplo, un informe trimestral de gastos. Entonces, tenemos varios informes trimestrales de todo el periodo pasado, el trienio pasado, que de pronto no le dieron vista a la Auditoría Superior del Estado para ver si realmente estaban gastando trimestralmente el dinero municipal. Que bueno, ahorita estamos nosotros enviando todos los informes del pasado trienio, de los pasados presidentes, los estamos enviando a la Auditoría para que haga la revisión de cómo se gastó el recurso y obviamente salvando, salvaguardando los derechos de poder auditar, porque la Auditoría se puede hacer en cualquier momento. Pero decirte también que tristemente yo comentaba hace rato que de pronto en Oaxaca tenemos una ley que no nos ayuda. Se habla de fiscalización, se habla de transparencia, pero en la práctica no se hace porque las leyes son inoperantes. Indicó que por ello es necesario reformar la ley, ya que esta es la que ha permitido la impunidad al facultar a la ACE para que solo audite a los entes públicos un año antes de su administración. Es decir, de los 570 municipios, 330 no realizaron entrega-recepción y si hay desvíos de recursos, solo se puede auditar el último de los tres años de su ejercicio sin importar si hay malos manejos en años anteriores. Otro tema que es ridículo, que también, bueno, la Auditoría Superior del Estado, que es el órgano de fiscalización de Oaxaca, pues si encuentra que algún municipio, algún funcionario hizo mal uso de los recursos y tiene que denunciarlo para querellarse ante el MP, tiene que pasar primero, lo tiene que aprobar la Junta de Coordinación Política, la Jucopo de la Cámara de Diputados, donde tú sabes que en la Jucopo convergen todos los partidos políticos, de pronto se politiza, 330 no hicieron acta de entrega-recepción, 330 no hicieron acta de entrega-recepción y de pronto pues no pasa nada, ¿no? Hay obras inconclusas, llegan las nuevas autoridades, llegan los vecinos, que hay obras inconclusas de años anteriores que estuvieron yendo a la Cámara de forma constante, nadie los atendió, no pasó nada y sí, claro que, pues de pronto hay impunidad, lo que pasa en Oaxaca es que hay impunidad, las cosas no cambian porque a nadie se sanciona si se roban el dinero, si hacen obras inconclusas, entonces todo eso lo tenemos que modificar. Esto dijo, también es preocupante en el caso estatal, toda vez que ante la falta de denuncias y procesos en contra de la administración de Gabino Cue, tampoco se podrá hacer nada, pues habrá pasado el tiempo y nuevamente quedarán los presuntos ilícitos y desvíos en impunidad. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.